Eva, ¿cómo te sientes? Ahora sí tomaste más fuerte la batuta de productora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va caminando la obra? No, pues feliz, feliz y ahora sí que contenta de recibir a todo el público que falta, debería ver esta obra de arte, yo te podría decir, porque es una obra muy cuidada en todos los sentidos, con una historia que es literal para toda la familia y que el público se va con una sonrisa de oreja a oreja por convivir con los primeros actores, como el señor Salvador Sánchez, ahorita con la sorpresa de la señora de Emilio, bueno, ahora sí que tenemos para todo tipo de público. Oye Eva, de pronto esos buenos malos comentarios, ¿cómo los han ayudado o afectado ya un mes, dos meses de que empezó la aventurera? Pues ha ayudado porque ahora sí que todo México y casi que podría decir que Latinoamérica sabe de la obra, ¿no? Nunca había escuchado que una obra de teatro fuera tan comentada, entonces digo, es una bendición también para los actores, que de hecho por ahí un actor, no voy a decir nombres, pero nos confesó, dice, es que ya me conocen más por la obra que por la novela que estoy haciendo, y pues sí, sí es cierto, o sea, es una, fue un éxito, o sea, diferentes opiniones, ¿no? Algunos mal, otros bien, pero creo que sumó, sumó para la carrera de cada uno de los actores que están aquí, es un par de aguas. Y hoy en la temporada justamente de la temporada, ¿cierto? Sí, nosotros desde el principio les habíamos comentado que iba a ser una temporada corta para que vengan rápido, aunque va a existir la gira, pero la experiencia del Salón Los Ángeles es única. Una buena estrategia tenemos a Sonora, ¿no? Sobre todo el 10 de agosto que también es el debut de, quien dicen, pues el gran, la gran competencia, Perfume de Gardenia, creo que fue algo bien pensado. Fíjate que acabo de ir, bueno, acabo de ir con Juan a un concierto de ellos en el Auditorio Nacional y estaba a reventar. O sea, no, yo no lo podía creer y nos dijeron que ya era como la tercer fecha, me hacían igual. Entonces, digo, qué bonito que tengan tanto éxito, aparte sí son muy talentosos, ¿eh? El vocalista, la vocalista, aparte de que están, pues súper, ya la vieron, muy guapa, muy guapos todos, cantan divino. Oye, va, a mí me gustaría... Le decía el día de ayer que le gustaría quizás asociarse para hacer esta obra, Alex, no, el productor que trae, pero que le gustaría hacerla desde cero y pedirle a Juan que él pudiera producirla, o sea, que él tuviera como el 100% en esta parte. ¿Qué opinas de esta postura del señor ante todos los comentarios que se han hecho? Pues creo que, como ustedes saben, a Juan nos respalda una carrera muy, muy grande de años. La carrera está limpia, éxito tras éxito y los que no aprendizajes, ¿no? Entonces, muchos productores lo buscan para ahora sí que hacer equipo. Y eso es bonito porque al final, como yo les digo, él es un productor mexicano. Creo que a todos nos conviene y nos beneficia que él dé este tipo de oportunidades, tanto para ustedes que son la prensa, porque cada fin de semana tienen una nota nueva, para los actores y más de 100 familias mexicanas comen de esta obra de teatro. Entonces, Juan pudo haber estado, ahora sí que de vacaciones, conmigo obviamente, pero no, chicos, decidió hacer esta obra y creo que habla de su calidad como ser humano. Habla de lo trabajador también que es y ustedes saben que es muy inteligente. Entonces, claro que lo van a buscar para hacer más obras de teatro. A mí me gustaría preguntarte, pues en Chisme No Like sacaron esta noticia de April Black Diamond, quien fuera la diseñadora inicial del vestuario. Se comentó que ustedes habrían decidido meter a Mitzi con lo de las plumas y que esto habría provocado que se molestara mucho la diseñadora y que se bajara el socio, quien fuera su pareja. No, chicos, con todo respeto, creo que también los periodistas como lo son ustedes, también se ganan un lugar y creo que ahora sí que sin ofender a nadie, no le quiero dar publicidad a este tipo de notas que pues no son ciertas. Pero fue verdad que ella... Ay no, chicos, por aquí está, por aquí anda, o sea, no es verdad nada. ¿Fue verdad que April te ayudó para que estuvieras en un runway en París y que habrían hecho ahí como el intercambio para que ella fuera la diseñadora del vestuario de aventurera? No, no, chicos, no voy a dar de verdad nota de eso porque es que de verdad no entiendo esa nota, no voy a hablar de cosas falsas. Gracias. Muchas gracias.